Tiene la deferencia de atendernos el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad. Eugenio Mario, saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Qué gusto poder saludarlo. Bueno, bueno, gracias. Bueno, Eugenio, en unos minutitos más, cuando se termine con un compromiso, como se incorporó Adrián, entre tanto, simplemente como un título, aparentemente como punta de lanza, en lugar de ser furgón de cola, radicalismo, y junto con el kirchnerismo, de alguna medida ha utilizado a los jubilados para, no sé, hacer una suerte de movida institucional que quién sabe qué destino tiene, aunque yo algunas teorías conspiranoides ya están desatadas y ya las he mencionado, pero la verdad que es lamentable usar a la gente que tiene reales necesidades, a los que le vienen robando sistemáticamente, por lo menos desde 2007 en adelante, o desde todos los tiempos, nuevamente los usan como punta de lanza para dirimir cuestiones políticas. Sí, no hubiera dudas. El gran ausente del debate y de la aprobación del otro día fue el jubilado. Es decir, el jubilado como eje de ese debate fue simplemente una excusa para una disputa política. Cosa que es lamentable por lo que usted decía, Mario, lo hemos hablado y lo hablamos reiteradamente, sobre la situación que está sufriendo el sector. realmente llama la atención que, bueno, se haya hecho este acto impolítico que desgraciadamente en nada mueve el amperímetro de la situación que están viviendo los jubilados y pensionados. Se habló inclusive, yo creo que la reacción del presidente tiene que ver... Yo quiero decir esto, que los diputados de la Unión Cívica Radical, de los federales que encabeza Pichetto, de la izquierda, de todos los que votaron a favor de esta... Bueno, la izquierda se abstuvo directamente de esta pantomima. ¿Creean que así se autojustifican cuando vienen robándole a los jubilados? ¿Con 8% van a compensar más del 80% de pérdida por el adquisitivo? La verdad, lo voy a decir en términos académicos, no están jodiendo, creen que somos todos pelotudos. Eso, mira, lo que hoy opinaba a los jubilados es eso. Ese 8% son 16.000 pesos. En realidad, ante haberes tan deprimidos, la reacción del presidente creo que está más llegada a otra parte de la sanción, que está relacionada con el pago de sentencias y con el pago de las deudas a institutos provinciales. Todos sabemos que es un viejísimo conflicto con los tres institutos y que hay una deudas monumental, ¿no? Bueno, fue uno de los grandes motivos de divorcio entre los K y los cordobeses de Schialetti. Efectivamente, efectivamente. Inclusive, bueno, Santa Fe y otras provincias están en la corte con el tema. Así que yo creo que eso es lo que en realidad... Porque fíjese que en términos de los famosos 8 puntos, que no son tantos, hoy vemos cómo el Ejecutivo sigue manejando el resultado final de la fórmula que se emplee. Porque hoy, con IPC, nos encontramos que los jubilados de la mínima tienen el mismo bono, el mismo pago remunerativo que en el mes de marzo. Por lo cual, no reciben el 8.8 que les correspondería en el mes de junio, salvo sobre el haber, pero esos 70.000 pesos, al ser nominales, es decir, hoy tendrían que ser 37.000 pesos más por lo menos. Por lo cual, la discrecionalidad de eso que hemos criticado tantas veces hace que el manejo del Ejecutivo del Primo lo regule como su caja quiere. Así que creo que está en juego ese tipo de cosas más que resolver un problema de los jubilados. Eugenio, lo incorporamos a Adrián. Adrián, Mario, ¿cómo te va, Adrián? Estimadísimo Mario Nacionales. ¿Cómo anda, Eugenio? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Bueno, acá estábamos charlando con Eugenio. Yo decía, repito más o menos el título un poco de este bloque, que de alguna forma el radicalismo que era entre Furgón de Có, entre Furgón de Có y Punta de Lanza, fue Punta de Lanza con este proyecto que fue sancionado, que no reconoce toda la pérdida de poder adquisitivo de años, del orden del 85%, que viene a arreglarlo con el 8%. O sea, se autojustificaron en una sesión que fue realmente con exposiciones patéticas. Dieron lástima, Adrián. Sí, hemos cruzado algunos mensajes. Nosotros vamos a preguntar algo de la cocina, con Mario. Ya estuvimos cruzando algunos mensajitos durante la sesión. Vergüenza, vergüenza ajena, pero no quiero hacer de comentarista político. Vamos con un comentario muy sencillo. Voy a agregarle lo que dijo Eugenio, que el bono, o esta ley mejora, reemplaza el bono por un suplemento, en teoría, y si esto se aplicara en el mes de junio, cobrarían 289 pesos más que el bono. Genial. Está lejos de los 37.000 que dice Eugenio que perdieron. Y además le recupera a las mínimas el 7%, representa casi 15.000 pesos. Vamos a hablar de números redondos. Casi 15.000 pesos para la mínima. 70.000 pesos para el haber máximo. Muy, muy lejos. A ver, el haber máximo, Eugenio, apenas recupera la pérdida del bono un poquito más que lo que perdieron con el bono. Lo cual es un disparate. Yo hubiera querido, que me habría realmente gustado, que dijeran, estamos en emergencia, que dicten una ley de emergencia, que analicen, que pongan los números sobre la mesa, digan, no le podemos pagar los juzgados. Esto pasó 70 veces en la Argentina. No veo por qué no lo podían hacer prolijo una vez. Pero, pero, vamos a designar, porque la Cámara de Diputados es por donde pasa el presupuesto de la Nación. Si estos muchachos no encuentran la plata en el presupuesto, ¿quién lo hará? No sé cómo decirlo. Entonces, si ellos no pueden designar, por ejemplo, Unión por la Patria quitó el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para esto. En serio, los radicales dijeron de usar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagarlo. De las provincias y a los que habían hecho juicio. ¿Podía sacarse algo de eso para pagar el primer año? No sé, a los haberes más bajos, a los haberes medios, a los jubilados más grandes. Elijan a uno que esté peor que los demás, que están todos muy, muy mal. Y decir, bueno, a esto les recupero algo antes. Y el año que viene, o de acá, no sé, cinco años, el 50% de la mejora tributaria. Estoy tirando números que son, debería decirlo un economista, no yo, pero me habría intentado que alguien dijera, en la medida que el país gane un peso, se lo voy a poner a ellos primero. No es tan difícil pensar en un sistema. Después va a ser difícil respetarlo, porque acá cuando tenemos buenas leyes no las respetamos. Pero el problema del argentino, el problema por lo menos que viene en la Cámara de Diputados, es la incapacidad absoluta de planificar a 10 minutos. Y voy a dar un dato. Todos los diputados repitieron 8,1% y el aumento que firmaron, que levantaron la mano o apretaron el dedo con un botón, es de 7,2. Ni siquiera saben lo que votaron. Exactamente. Perdón, lo dije todo rápido porque estoy enojado. No, está bien. No, no, pero es tal cual lo dice Adrián. Por eso no la pega ni en el número. Lo que pasa es que es una autojustificación, están sentados ahí y lo puedo decir en términos académicos y legales, lo venimos cagando a los jubilados durante años porque votamos la fórmula con retraso de Macri, la fórmula con retraso de Alberto, nos hicimos los boludos con los decretos, la justicia también, porque la verdad que muchos jueces, algunos jueces del interior sí están fallando por los retrasos, la corte mira para otro lado y estos muchachos sentados ahí ajustándose los ingresos a 7 millones de mango, están diciendo, y bueno, con esto nos justificamos y pobre jubilado, lo votamos esto y que se arregle mi ley. Y la solución, como decía un amigo mío, el poncho no aparece. Pero sin lugar a dudas hay un tema que esto, no sé si se ha discutido o no lo escuché, porque me centro en la cosita chiquita de los 200 pesos y demás, no tiene sentido. Pero de verdad, qué podemos, qué poca esperanza que me deja que no se pudieran juntar con el oficialismo y decir, qué es viable, bueno, tiremos un poquito más. ¿Qué se puede dar? Tiremos un poquito más de la sopa. Pero no hay que romper, a quemar puente. Digo, ¿en serio fueron a buscar un veto? ¿En serio el gobierno tiene que responder así? Sí, ¿sabés por qué, Adrián? Porque quiere tirar la responsabilidad y el costo político a la humildad y esta es la única verdad. Y lo que dije yo al principio, hay como una suerte de pinzas. Fue ingenuo que el gobierno pensara que dando de baja 70.000 contratos que se vencían en el Estado, iba a controlar el Estado después de 20 años de colonización del kirchnerismo. El Estado lo sigue manejando, la gente que está hace 20 pilulos ahí y eso por una parte, y otros comiendo pochoclos esperando a ver qué pasa. Sí, la verdad es que... No, por favor, Eugenio. No, 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 simplemente me pareció un acting político lamentable. Y para todo esto, cuatro meses están dando vueltas con la fórmula. Cuatro meses. Vamos a ver qué pasa. Eugenio, Adrián, muchísimas gracias por estos minutos. Los últimos segunditos del programa. Gracias, gracias por todo. Un abrazo grande para ambos, lo mejor. No, igualmente. Bueno, ahí estaba el... Igualmente, saludos. Chau. Ahí estaba el doctor Adrián Trócoli, abogado provisionalista, y el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad.